Un día, decidimos contar en un mismo lugar a todos los que aman Harry Potter. También a los que ven de las cofas. A quienes aman tanto ver una peli con snacks, que no les alcanzan las manos para llevarlos. Quisimos que estén los que aman Barbie, Peppa Pig o quizás solo el color rosa. Juntamos a los superfans que se ponen todo y a los que ven de todo y se ponen lo que encuentran. A los fans de los realities de supervivencia al desnudo, de mecánicos. Bueno, de todos los realities. Y a los que miran la casa del dragón y no ven la hora de que llegue el domingo. Ese lugar se llama Max. Bueno, lugar. Lugar es una manera de decir. Es en sus pantallas y tiene espacio para todos. Llegó Max y está lleno de historias que tienen mucho más que ver contigo. Max. Mucho más que ver.